El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Ese huevo quiere sal cuando comienzas a responderte toda tu historia de Instagram con una carita y fueguito ¿Cómo tú sabes que ese huevo quiere sal? Tú sabes, yo soy malo para saber cuando los huevos quieren sal Porque por lo general a mí los huevos me los dan salados Ay, qué rico Los huevos están súper pesados La mente me acaba de explotar Me lo dan saladito Tú sabes que también a mí los huevos que no están salados también me dan como náusea Sí Sí, me gusta sentirle el saladito Bueno, es cuando tú no sabías que ese huevo quería sal y de momento te dicen, tómame ¿Cómo tú sabes que ese huevo quiere sal, Peter? ¿Por qué te desabrí? Ay, dime Lo que pasa es que No, 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 claro, obviamente Eso se demuestra con un par de tragos Cuando te ponen la mano ahí El mulo, sí Sí, en el mulo En el mulo Buenos días Saludos, ¿cómo están ustedes? Estamos bien Cristino Alejandro Canero Desde la ciudad Hidalga De los 30 caballeros Hidalgo Dale, Santiago Hoyéndole por Canal 105 Antes de hacer el comentario Alberto Diga, amigos Quisiera que ustedes El grupo Medrano Pues pongo una línea de 200 para el tibao Porque se oye mucho Pero la gente a veces no Por lo que lees Estarlo Pues ya se sabe Pues miren Ustedes estaban tratando ahorita el tema Sobre la propina Y yo creo que es lo que cree que muchos Como tú acabas de decir, Alberto Hay dueños de los ajenos que no entregan la propina Pero a eso hay que decirle que muchos no lo denuncian Por miedo a que vayan a votar O sea, no tienen la valentía de eso Muy buenos días y mucha salud para ustedes Muchísimas gracias Un abrazo La gente, los trabajadores deben de saber que el Ministerio de Trabajo Resguarda el anonimato de quienes denuncian Prácticas que son contrarias a lo que el Código de Trabajo Y la ley establece acá Bien Buenos días Y hágase a asesorar a un abogado también Buenos días Buen día, Alberto Dale, papá ¿Ese huevo quiere sal? Bueno, te dice Para donde tú quieras, vamos No importa Esto es el Código, mami Ay, cuando te dice Para donde tú quieras Para donde tú quieras Pero dime O cuando te dicen Para qué más tú usas esa boca Aparte de comer y hablar O si te escribe Ay, no, no, no va a dar los códigos No, no, cuidado, cuidado, cuidado Manejate, manejate Buenos días Buenos días Dale, van a radio Saludos al equipo completo Bendiciones Gracias ¿Cómo tú sabes que sí? Llevo la guagua Después del Chobol Domingo A una bomba Eso Pero, ¿qué pasa? Hay un primer Que pasa por la luna Segundo tipo Que son lo que te Pasan El pongo Es cuestión Por el pongo De que tú entras el pongo Y al final Los que secan Yo pregunto Si la propina Que se le ha dado A los últimos Los que se llevan La reparta al final No, que son muy individuales Entonces Cada equipo Yo entiendo Que esa vaina Y lógico Esa vaina O sea Que en penas De eso Debería ser repartir Los quinones de un día Entre todos los lavadores Bueno, es que los Caruages No están obligados Por la ley A hacer eso Es que la propina Se le da al lavador Es que los Caruages No, no, no La ley no los obliga A menos que venga Un abogado aquí Y me diga Si es así Entonces Todo el mundo Va a exigir propina Es más Yo voy a decir A de ahora para adelante Las centrales de medios Tienen que mandarle La propina a los empleados A los que trabajamos En el aire Para que entonces Los medranos Se queden con Con la colocación Y encima de eso Le pone un 18 de propina Al contrato Para repartirlo Entre nosotros No es así Hay negocios Que no le aplica Eso, viejo No sé si los Caruages Aplica Por eso tendría Que preguntarle A la abogada Pero él está así Ahora en su casa Pero tuitea Y va al podcast Tiene el brazo Pegado Del pecho Con un yeso Ahí Le dicen El tiranosaurio Rex El con la boca Que él está bajando Con los brazos Pero él no quiere venir Mira tenemos Tres semanas De tres casos diferentes Yo creo que ese cuento Es más largo Él va a tener Ser una huelga Para que entonces Para que lo metamos Sí, para que lo traen Eso fue la esposa Que no te quiero ver Según la táctica Para que lo traen No está funcionando Buenos días Hola, mi amor Ese huevo quiere salir Dale, buenos días Ese huevo quiere salir Señores Señores Señores, estamos en huevo Suelten Suelten la propina Dame un huevo Por favor Hola, perdido Hola Sí, hola, perdido Este no falla Hola, perdido Tú sabes que él funciona mucho Que te pongan Dic en Close Friends En el mío Nos van a matar Mumbia Carolina Y otra persona Oye Que me puedo tomar De gente en Close Friends No, no me preocupe El de la perra Para ver cómo se ve Buen día Buen día Ese huevo quiere salir Cuando yo entro al baño Y me encuentro a mi marido Agachado Lavándose la nalga Con una pasta de jabón Y lavándose el vergen al bien Ese huevo quiere salir Ella sabe Me va a tener que fajarse ahí Me gusta su Black Kiss ¡Ay, qué asco! Su Black Kiss Buenos días Buen día Este huevo quiere estar Cuando mi esposo me dice de noche ¿Quiere que te ayude A fregarlo Trato de la cena? Pantalo Sí Dime que tú quieres Quiero un masajito Quiero un masajito Buenos días Buenos días, Alberto Equipo ¿Qué es lo que? Hola, mi amor ¿Ese huevo quiere salir? Eso huevo quiere salir Cuando te dicen Que ven acá Y fue que te casaste ¿Y qué de ti? Rico A la mujer le gusta más Entonces cuando Cuando el varón ya se casó Porque le gusta como la competencia A veces, ¿verdad? La verdad es que las mujeres no cambian No maduran ¿Ese huevo quiere salir? Ay, la de ella Buenos días Ese huevo quiere salir Buen día, chicos Yo tengo uno que me pone Y yo tengo uno que me pone Dice ¿Y tú qué has sido? Yo le dije ¿A qué hora tú me pasas a boca? Porque es que ya yo sé qué pasa Sí Sí, pero a ti te gusta Si no me le dicen A ti me tengo caudio Que dice A mí no me estoy preguntando ¿En qué yo estoy? ¿Qué es que yo voy a hacer ahorita? Tú sabes lo que tú quieres Dímelo Que te encanta Buenos días Cuando te dicen Te llamé con el pensamiento Ay Y mira el pensamiento aquí Toque Así le dicen a él Ay, ¿cómo te dicen? Me soñé contigo Mira el sueño ¿Qué tú estás haciendo? Buenos días ¿Qué tú vas a hacer esta noche? ¿Ese huevo quiere salir? ¿Cuándo? Ay, yo te he llorado Hola mi amor ¿Ese huevo quieres sal? Yo no sé si te puedes salir 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 Y la otra vez Cuando me salta Dice Hablamos ahorita Que estoy en un gobierno De que pasó algo En la casa Esto da cuánto por todo el lado ¿Cuánto? No estaba hablando Específicamente de ese huevo Pero pero bueno Y dame el último huevo Con sal Sal a la mesa Uy que es lo que hay el ingeniero 2 por acá el ingeniero oye mi hermanito cuando la mujer tuya se para sale del baño y se para frente al espejo se quita la toalla y se tira ese splash ahí ahí es que ese huevo quiere estar no estás recomendado echaba olores por ahí y además a los guaranos no les gustan mandarle un saludo al ingeniero, nos brindó la cerveza el sábado ah si el ingeniero el ingeniero que se me olvidó el nombre pero para el todo el saludo el ingeniero eléctrico el sabe como se llama el licor y no te acuerdas en el licor que va a ver que vuelve se pone bueno pero tenemos que ir al ingeniero que anda cancelando gente allá el mismo que querida son las 9.50 minutos el ritmo de la mañana, la sobrina de mi amiga Vivian Fatule es es Fatule oye esta el ritmo de la mañana de Ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app Ritmo 96 una estación del Grupo Medrano de Ritmo 96 de Ritmo 97 de la mañana de Ritmo 97 de Ritmo 97 de Ritmo Михай